Físicos, químicos y médicos de la UNAM buscan desarrollar herramientas computacionales para predecir potenciales errores en el plegamiento de proteínas, un proceso natural que ocurre a nivel molecular y que puede causar enfermedades graves, como la de las vacas locas. Las proteínas es lo que conforma como estructura de vida a todos los organismos que conocemos, la forma de vida que conocemos, entonces las posibilidades se vuelven esencialmente innumerables. Para ello, se han apoyado de la inteligencia artificial o algoritmos entrenados para predecir un resultado a partir de ecuaciones y cálculos numéricos, pero el problema principal es predecirlas. Lo que a nosotros nos limita es precisamente el número de cálculos que tenemos que hacer para predecir. Sabemos que en la naturaleza, en las células, las proteínas se pliegan naturalmente en una escala de tiempo de milisegundos a segundos. La porción estadística nos dice que el número de posibilidades crece a 10 a la 47. Este es un número astronómico. La empresa británica DeepMind logró el reto del 60% de éxito al utilizar un conjunto de algoritmos llamados redes neuronales de inteligencia artificial, que busca imitar la capacidad humana para pensar y resolver problemas. Ellos lograron codificar la información del plegamento de la proteína en una manera que era adecuada para dársela a una red neural. Las redes neurales no son algoritmos fáciles de programar y requieren poder de cómputo muy grande. Y además hay que entrenarlas. Mientras tanto, los esfuerzos para emplear la inteligencia artificial en el campo de la biología molecular continúan en varias partes del mundo.